¡Sal! ¡Muélete! ¡Haz ejercicio! Omar es un joven que pone su salud en segundo plano. Los malos hábitos como el sedentarismo y la mala alimentación son parte de su vida diaria. Lo que no sabe Omar es que comer comida chatarra con frecuencia provoca obesidad, la cual puede desencadenar enfermedades como hipertensión, diabetes y aterosclerosis, causantes de graves daños al organismo. Omar suele tomar regularmente. El alcohol es un factor de riesgo para la aparición de afecciones hepáticas, como la cirrosis y el hígado graso. Además, es una de las principales causas de accidentes automovilísticos. Aunado a esto, Omar fuma diariamente. El cigarro contiene alrededor de 7.000 sustancias, muchas de ellas cancerígenas, siendo una de las principales causas de muerte por cáncer de pulmón. Pasó el tiempo y todos los años de malos hábitos cobraron factura, llevando a Omar a un futuro indeseable lleno de cansancio, enfermedades y una mala calidad de vida en general. Después de ver lo que le esperaba en un futuro si no cambiaba sus hábitos, Omar reflexionó y decidió darle un giro positivo a su vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.